¡Suscríbete al canal! 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 Dice que me va a matar de espalda como lo hace siempre Escuchar eso no sos tan inteligente Me matan atrás mientras le rapeo a la gente Matarme de espalda, así somos todos valientes No, hablaba que de espalda estaba yo Porque me disparaba cara, el tipo se me equivoco Vos como mierda sos alto referente Sos un putazo y te lo dije de frente Sos un putazo y te lo dije de frente Y lo que dijiste, vos estás consciente Porque en el pesaje de Red Bull admitiste ante todo Puto, que yo soy tu referente Me mataron, era muy bueno Él era mi ídolo, lo dije en el terreno Vos eras mi ídolo cuando yo no era tan bueno Que se siente ídolo y ahora soy yo el leno Me salí por alto, ahora soy yo el leno Y ahora soy yo el leno ya quisiera Falta allí hijo de puta, por mi que te muera El fan de yo el leno me mata desde afuera Y solo me mata porque no me supera Estoy contento conmigo Estoy contento conmigo Porque antes era un ídolo y pasaste de ser un ídolo a ser enemigo vencido Ahora me grita en la cara Ahora me grita en la cara Grita como grito yo en toda la serie Pero los niños pequeños son como sus superhéroes No, este es alto rata Son como sus superhéroes o lo matan Bobo, vos no sos un psíquope Lo tragas tanto al superhéroe Que afuera hay algún síndrome Todo me dijo, todo me criticarán Mientras yo crezca, todo me batearán Ahora no me quieren Antes es mi fan Lo que hace el seguidor es el Instagram Eso es una broma Hay algo que le explico a todas las personas Que esto no se lo tomen a joda Todos los horos son buenos Hasta que los ves en persona Hasta que los ves en persona Por eso nadie me vive matando Todos me critican y nunca me vieron llorando Mientras nadie me odie yo voy a seguir brillando Este es alto bobo Yo se lo explico porque las emociones las controlo Eras mi héroe hasta el día en que no me salvaste Y dejaste de serlo cuando aprendí a salvarme solo Este tonto lo hace, no tiene cabeza Pero este tonto sabe lo que es ponerle un punto Le pone un punto Critica al maestro, eso es ser un mal alumno No, no, es haberlo aprendido y superado Y vos enseñaste mal, sos mal educado No critico al maestro porque no me creo el mejor Pero voy a despedirlo cuando sea el director ¡RUIDO! 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 ¡Fuertes aplausos! ¿Te gustó esta batalla? Si, ¿te gustó darle un fuerte aplauso? Lo que da el ruido ahí para ti ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué paso? ¿De los competidores de espalda? ¡Jurados! ¿Están listos y preparados? El jurado está deliberando ahí Y toda la Argentina está pendiente ¿Está bonito? Entonces, a la cuesta de... ¡3, 2, 1! ¡OK! ¡Réplica! ¡La última réplica! Terminó Mecha Arranca Mecha Lo que puede hacer de los ganadores Se puede quedar record Y eso es el video Porque está diciendo otra vez ¡Chicos! Perdón Se va a dar medio choto Pero es un video Es la última, jurados La última réplica Y acá Uno de los dos pasa a la siguiente ronda Por eso necesito esa energía Que el público argentino lo tiene Vamos a decir ¡Están listos! ¡Ey! 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 ¿Querés ser mi maestro? Entonces lo podés ser Pero yo te explico A mis maestros un día los odié Lo quería hasta que me dijeron una boludez Que deje esto del freestyle Que era una pelotudez ¿Y vos lo dejaste? ¡No! Eso no te sale Entonces no me hables A mí no soy de tus rivales Si no lo dejaste, ¿por qué te sale? No porque uno te enseñe más Quieres decir que son todos iguales ¡No! No digo que son todos iguales Pero Por eso es que te gano en una pista Maltrato a los profes malos No a los buenos soy artista Y lo que vos hacés Es educación separatista ¡No! Si te estoy juntando Dije que esto es unión Y yo lo estoy fujiando Y que vos me matés Como lo hiciste recién No me enojas Solo me muestras Que te enseñé muy bien ¡No! ¡Vamos por no me enseñaste bien! ¡Vamos! ¡Por eso es que te gano en este juego! ¡Cero vamos en 3! ¡2! ¡1! Él está orgulloso Porque me pudo explicar Porque el chico es maestro Y lo quiere carteludear Tiene que estar orgulloso Porque lo tiene que estar Su alumno sacó trucos Que nunca pudo sacar Pensá que no estoy a favor De pensar que yo no estoy a favor Los docentes trabajando Por un sueldo menor Esto no es por trabajo Esto es por amor ¡Está bien! ¡Está perfecto! Llego todo esto por mi familia Por eso no me exilian Lo tuyo no es orgullo Lo tuyo es envidia No dijiste que para vos Se iba a ir la balanza No dijiste que estaba lleno de confianza Pasaron tu réplica Todavía no te alcanza No vas a ganar puto Tenés esperanza Casi, casi, eh Yo, Santo Hester Madafaka Vos no ganás nunca Pierde Este No es buen referente Esperanza Por eso es que mi alma está de verde ¡Ay! Este no es mi hermano Dice que no gano Que pierdo como un mano Y sin ganar Estoy en el top 10 de Argentina Hill Imaginate cuando gano ¡Ay! Está bien Está bien Amigo Pero ahora Estás enfrentando conmigo Estás en el top 10 Me parece bueno, amigo Yo llegué a tu lugar Y siendo desconocido Porque el desconocido aporta Porque todos saben que el desconocido aporta Sí Cuatro segundos y le corté la horta Al final es mecha De muy mecha corta Mecha corta Entonces yo que vos me voy a cuidar Yo soy la mecha corta Y me empiezo a acercar Pero la mecha es corta Así que puede explotar No queda nada No queda nada No queda nada Va a flotar Es pura pavada Dice que flota Pero no hace nada Es una bomba Con polvo y una mojada ¡Ruido! 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 ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Ruido! 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 ¡Fuerte aplauso a todos! ¡Jurados! ¡Muchísimas gracias por este espectáculo! ¡Driing Food! ¡A esto lo que vamos a pasar a la siguiente ronda! Y es a la cuenta de 3... ¡2... ¡1... ¡Ruido! 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 ¡Ruido!